¿Por qué no ves a esos muchachos? Yo no sé también. ¿Y cómo se llama el Gerson? Que de la mano venían allá todos o no? ¿Con la maría? No es mentira. Mentira es Gerson. Es Gerson más leña le quiere echar al fuego. Yo no venía solamente por eso. ¿Cómo va a querer Gerson? Ya venían de la mano. Ella vio. Ya que Gerson me vio que yo venía de las manos con la maría. ¿Y qué haces Gerson aquí con usted? A pesar de que yo tengo interés de la cancha. ¿Pero entonces qué haces vos aquí? Ya me voy a casar. ¿Y qué tienes? Tal vez buscamos quién te despide. La despida o liquiación o lo que sea. Corte personal. ¿Vos buscamos? La cancha es tuya. ¿Entonces qué haces aquí? La cancha es tuya. ¿Qué es lo que haces aquí entonces? Si no venís a buscar a la cancha. La maría dice que si no sabes que no te metas que vos aquí no tienes por qué estar. Mira William está también. Incluso usted cancha cuando le pagamos los 100 le dije que por eso yo se lo pagué porque él ya no viniera. Ah pero el que el vino a preguntarte ella del resto. ¿Qué resto? De los 100. No digo que 150 más. No miras que ella viene en Nochebuena y yo quiero mi estreno. No quiere otro estreno. Mi estreno. Como ya se va a casar hay que... Usted esa excusa está poniendo también con él. Es que eso es lo que está poniendo la excusa porque él es el que viene a buscar aquí. A la oye está metiendo. Vaya gente. Ahora está metiendo clavos a vos que viene a buscarla. Por eso él lo vino a buscar aquí. Como sabe que usted le regaló los teléfonos a los hombres. Por eso él lo vino a buscar aquí. O sea que él viene con una intención. ¿Para qué queda el teléfono? ¿Aquí está volviendo? No. Pues si como ella estaba regalando ese día le regaló a Jucho. Por eso... No me interesa que me regalen. Por eso vino el ejército. Quiere que usted le compre toda la ropa. ¿Para qué quiere? ¿Usted le dedicaron a ese 10 mil maras? Yo no quiero nada. ¿Sí? ¿Ese vale 10 mil? ¿Cuánto vale entonces? ¿Ese vale 2 mil? Pues si. Vayan bien el mío. O sea el que el Gerson quiere que le compre su estreno a la cancha. Pues si mire ya viste ya estamos iguales. ¿Iguales de qué? Porque mire. Si que yo le he hecho ese Gerson de mi meso. ¿No? ¡Qué loco! Yo que sé. Pero si no querés me voy. Yo que sé que es lo que andaban haciendo aquí. Nada. ¿Dónde va el Gerson? Se va como... Sabe que ya vine aquí por eso. Pero María o sea que el Gerson anda detrás. Él tal vez de pretexto viene a decir que falta dinero. Por tal vez venía a ver la cancha. Pero no tiene su valor de decirlo. A la cancha. A la cancha. No tiene otro hombre aquí. ¿Esto permite? ¿Vos? Es por eso la cancha ya no me quiere desculpar ya. Lo que quiere es que... Ella anda diciendo eso María. Usted siempre... Ahí viene la María ahí. Ah ya la está defendiendo ya vio. Suelte la María. ¿Usted también? No. Defendiéndolo usted está. Si suelte la María. La María no tiene la culpa. Acabo que ella llamó a Gerson que se viniera aquí con usted. Pero Gerson no viene a decirme nada. ¿Cómo que no a meterle babosada? Viene aquí porque usted... Sí, la María que es muy habladora. La María. ¿Tampoco no me verguea usted? No, yo no puedo. Soy hombre. ¿Entonces por qué está mandando a ella? Porque ella se quiere sacar el enojo. Sí, quiere sacar el enojo. ¿Qué problema? ¿Más que le dijiste? Gerson. ¿Tampoco no me verguea usted si tanto tiene de enojo? ¿Cómo te voy a verguear? Gerson. ¿Más que le dijiste que de la mano venían entrando? ¿Con qué derecho usted la está mandando a ella que me verguee? ¿Con qué derecho? Si no quiere, pues no. ¿Entonces por qué anda diciendo que me verguee? ¿Qué es eso? Usted no tiene derecho a andar diciendo. Y se va porque es la verdad. A la mierda. Venga, venga para acá. Me voy. Si tanta ganas tiene, ¿por qué usted no me verguee? ¿Por qué está mandando a la cancha? ¿Para qué te voy a verguear si a mí no me voy a verguear? ¿Entonces por qué le dice la cancha vergueana? Después va a andar diciendo otras cosas. Después va a andar diciendo otras cosas. No, porque usted está diciendo cancha verguele. ¿Qué le ha hecho? Es decir que tu maldita toquen tu chiche. Sí, es cierto. Pero ahorita no estamos en entender. ¿Cómo que no, Gerson? ¿Dónde está la prueba enseñando? ¿Cómo voy a quedar la prueba en ese tiempo? No cargaba tela uno, Gerson. Ni modo que yo le iba a decir Gerson, me voy a tomar fotos. ¿No? Vaya, a la gente. Mi criterio nunca es faltarle respeto a la mujer. Ni aquella mujer que me agarraba pura penta. Yo le estoy haciendo la cancha y usted, maito. Pues sí. Lo que pasa es que vos decís que si como vos le haces algo, vas a decir otra cosa. Sí. Va a decir que la viole tú. O sea que si... Miren al bote voy a pasar mi noche buena ahí en el cerrado. Guardado. ¿No quieres pasar comiendo tamales, ma? Disculpe, porque yo quiero pasar una navidad junto. Un piquetillo ahí. Ponche ahí. Sí. Bueno. Yo no quiero pasar la navidad. Dale su abrazo en navidad. Pues sí, ni usted sola, ni yo solo. Vaya. Queremos pasar la vida en la navidad. No sé, a mi madre me cae que le dice cancha de verguela. Pero ¿por qué puchica? Él está diciendo la cancha, caso yo le hice algo a la cancha. El tubo me va a estar enamorando. A la valla tubo dicen. ¿Usted es celoso está? Yo, ¿por qué está celoso si vamos a cazar ya? ¿Sí? Toma, ¿por qué puchica? A mí lo que me cae mal le está diciendo verguela. ¿Qué? Yo no le he hecho nada a usted ahorita. El cancha ni se acuerda que le dije y vos seguís mascando chicle. Pero a la maría. Ya tirá a la maría, ya se le fue lo dulce. Igual como si yo me voy a desculpar. Si yo aquí vine con la cancha a arreglar de ese asunto. ¿Pero Gerson se mete en metiche? No, usted dijo que venía a... No, la Gerson creo que son metiche, mira. No. Acérquense un poquito, estoy muy lejos. Acérquense un poco. A mí me cae mal que él empieza a decir un montón de cosas. ¿Pero qué dijo? Pues yo como no voy a ir. Es que la maría sabe que tir ya tiene conmigo. Ajá. Yo vine con la cancha a explicarle del beso. Que no hay nada con él. Y Gerson se mete a hablar ahí. Sí, como Gerson. ¿Qué quiere quedar con la cancha? Yo con la cancha. Es que ve, ahora sos más. ¿Cómo lo que yo con la cancha? Eso vino a decirle del dinero. ¿No entendés? Por eso Gerson sigue metiéndole en ley. ¿De eso veniste? Sí, yo voy a traerle el... ¿Eso? Porque dijo que eran dos cincuenta. Él puede decir que sí. Vino a pedirme eso. Usted es celoso. O sea que están mintiendo los dos. Pues sí, los dos están mintiendo. Ah, o sea que tú no estás mintiendo. Yo no. No, ¿por qué? Ah, no, vos lo dijiste delante de mí. Pues sí, delante y usted no. ¿Pero si quieres que la cancha se cuadre a la maría? Pues sí, porque la maría es muy brincona, eh. ¿Y qué le estoy haciendo ahorita? Nada. ¿Pero qué le estoy haciendo ahorita? ¿Pero qué le estoy haciendo ahorita? Mira, yo arreglé las cosas brinconas. Para la vida. ¿Y qué tiene? Que me le pide hasta así. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Ni tú me vas a comer gelso. ¿Qué es eso que está comprometido? Yo estoy comprometido. Muchas, muchas gracias siempre. Y así es el que yo me le voy a... Porque él merece... En los celos. ¿En qué pensamiento te voy a quedar? De que yo venga así de día aquí con la cancha. Y para eso nuestro señor le dejó la noche. Venga, venga. ¿Quieres seguir tragándose? No. Me sigues buscando. Por eso veniste luego aquí con la cancha. Para que ella te haga el favor. No. Le he pedido un favor que usted sea la bailarina. No. Le he pedido soltero. Es que anda buscando a él. Por eso vino aquí. Para que venga Santa Claus. Los dos son iguales. Está jugando el desarrollo. No por eso traigo la maría. Por eso traigo la maría. Para que me quite el desarrollo. Para que me repite las palabras. Para que le quite el desarrollo. Dijo. Palabras que no puede decir. Si yo lo entiendo más o menos. No. Quieres mudo. Le voy a expresar lo que voy a decir. Pues si. No soy mudo. Pero me está dejando mudo. La tos. Algo que el desarrollo está jamás. No. Ya vieron. Entonces. El Herson le mete. Dice María. Solo para venir a ver a la cancha. Por interés de la cancha. La cancha. No. Eastman a la maría. No. A la maría. Claro que te va a casar. Pero. Pa' que voy a querer. Pero en cómo vas a creer que voy a meter yo. Con un hombre que ya está comprometido. Se va a casar. En que cabeza cabe. Pero acá. Solo por que se va a casar. Tiene el pito amarrado pues. Pero yo te voy a decir. Ay si te lo voy a sacar y ya. Tampoco. Pero si a usted le dice. Vamos a ver si no. No. Él sabe que respeta a la mujer, como tu esposa. Hay que tomar risa a Emel que no hay que hacer. ¿De dónde le salen tantas palabras de hombre? Mi respeto. ¿Ya vio? Cabeza hueca. Cabeza hueca. ¿Sí? No tengo la cabeza hueca, lo que yo pienso. Cabeza. Cabeza, no cabeza. Emel, cabeza. Vaya, por eso estás vos, porque me repitas las palabras. Corrijas, no repitas. Es cabeza. Cabeza. Pero bien lo hace feliz con lo que dice. Cabeza hueca. Le saca la sonrisa. De la cabeza hueca. Cabeza. 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 Ya vio mi amor, yo lo hago feliz. ¿Quién lo hace reír? Fíjate que es el cantante de soltero feliz. No, pero nadie le va a venir a celebrar el día. ¿Quiere que se lo envuelva o se lo voy así solo con moña? Con moñito de una vez. Debe hacer el favor. Si te hace el favor con moña. Voy a hacer papel crepe y unas tijeras para hacer con moña. Mire, yo sé que nadie le va a venir a alegrar sus días. ¿En qué? ¿En qué querés que alegrame el día? Mire, yo le voy a sacar hasta que quiera una sonrisa. Le alegra los días. Ella sí ha dicho que siempre le alegra los días antes. Así dijo. Así dijo. Ya te quieren perdonar. Ahora te vamos a poner la moña. Esperate. Ahí te vamos a poner la moña. Pero yo no soy un regalo. No, porque si es que te pongan moña. Pero ahí está. Ya vino Santa Claus. Mira. Santa Claus. Santa Claus. Ya me vine a regalar. Ya viene nuevo ya. Un pequeño regalo. Vamos allá. Es un regalo más mejor. Hoy te viene nuevo para otro año nuevo. Otro marido nuevo. Vamos perdonar. Pues si. Porque mire, está tiernita todavía. Te perdonan, la vas a invitar a salir. Vaya. Vamos perdonar. No sé. Hasta se para la maría. ¿Si ve? Yo siempre se ponía celosa. No, se sentó. Estaba sentada ahí. Ya vio. Cuando vio que... Ella pensó que le iba a decir que sí, verdad. O sea que ella sí. Ya vio que desde por sí le ha tenido... Mejor voy a venir otro día. Y luego trae la maría. Si, mejor. Ya ves. Yo traje la maría. Pero la cancha no comprende. Mejor venir otro día también. Que esto es bueno de la garganta. Ajá. Para que no diga cagüeca. 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 Cagüeca dijiste. Ah. Cagüeca. Ya ves que sí le haces reír. Mira. Cagüeca. 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 La cancha se hace un gozo. Ya en la cancha entonces. Estoy en estos días. Ni siquiera estaba a salir. Sin la maría. Te vas a ir a descubrir. No porque no. Te despediste. No. Te despediste. Si no vas a venir para 24. Deja la brasa una vez. No porque vos ya. O sea que vos quieres venir mejor solo. No porque a mi no me echaré el mal. Va entonces otra vez. No traes a la maría. Y ya. Tal vez solucionas tu problema. Solo así. Porque igual ahorita la maría. No me quiere dar. Ahí viene pero sateclose. Ajá. Que el chivo. Igual la cancha no me quiere. Pero no porque aquí está ejerzo. Está ejerzo. Le va a dar la brasa. Me. No pero si quieres me voy. No yo ya voy ya también. Ni siquiera estaba despedido. Ahí ves otro. Y no te vas a llevar a la maría. Bien. Ya puedes canche. Bien. Bien. Ah.